Sí, mira, vamos a hacer, adhiriéndonos a los actos de los festejos del Día de Chacabuco, del aniversario, un encuentro de coros, un mini-encuentro de coros de Chacabuco, como para iniciar un ciclo de mini-encuentros, en este caso va a estar el coro de Rawson y el coro polifónico municipal, y mi coro Voces sin Tiempo. Y luego vamos a hacer cada mes y medio una cosa así, mini-encuentros de coros, donde van a estar los otros coros de Chacabuco y quizás algunos de afuera. Con la Asociación por Amor al Arte se nos ocurrió que utilizar el Domingo 6, que estaba continuo al Día de Chacabuco, como para integrarnos a los festejos. Y además va a haber una muestra pictórica y de escultura, o sea, de artistas plásticos, con la temática que tenga que ver con Chacabuco. Eso va a ser en el Salón de los Espejos el domingo 6, a las 17 horas, en un horario temprano. Va a ser una cosa corta, por eso digo, es el primero de estos mini-conciertos que vamos a hacer. Y en este caso adhiriéndonos al festejo de Chacabuco, del aniversario. ¿Siempre van a ser coros locales? Bueno, no, la idea, o sea, como yo formo parte de la Asociación por Amor al Arte, la idea va a ser que la agrupación, nosotros somos agrupación independiente, Voces sin Tiempo, va a ser un ciclo de conciertos. Arrancamos con los locales justamente porque es el Día de Chacabuco. Igual quedan otros coros locales, lo que pasa que como no es un teatro y queremos hacer cosas cortas, los otros coros, que todavía no lo he hablado con los directores, pero no van a tener problemas, van a estar en los sucesivos mini-conciertos, en los cuales va a haber algún coro de afuera que nos venga a visitar. Esa sería la temática. Recordemos, el primero entonces, este domingo. Domingo 6, a las 17 horas, en el Salón de los Espejos, ahí atrás de la confitería de la Estrada, al lado del teatro. ¿Corto de la entrada? No, no, es totalmente gratuito y libre. Es un poco para que vengan a disfrutar de los artistas plásticos, de las pinturas. No quiero nombrar a alguno para no olvidarme de ninguno, porque son unos cuantos los artistas que van a estar. Pero bueno, de los de la Asociación por Amor al Arte va a estar Aidella, Graciela Gómez Monró, Petela Cuadracha, Estela Gianni, y bueno, y un montón de otra gente que van a estar exponiendo. Gracias. 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 Gracias.